El Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, con apoyo del Banco Mundial y la Unión Europea, ponen a disposición de las autoridades y la ciudadanía en general un moderno geoportal, dentro de las actividades de la asistencia técnica para la implementación de la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. El geoportal es una herramienta que permite a los usuarios consumir informaciones y servicios geoespaciales provistos por las organizaciones que los generan y gestionan, facilitando la integración, interoperabilidad e intercambio de información entre las diferentes instituciones, ciudadanos y agentes sociales. Esta herramienta favorece la incorporación de información económica, ambiental, social y cultural. Mediante su moderna e intuitiva interfaz, facilita al usuario la visualización y descarga de datos de interés, así como crear y exportar mapas combinando distintas capas, de acuerdo a la adopción de estándares de datos abiertos, emitidos por la Open Geospatial Consortium OGC, geoportal del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat. Datos al alcance de todos.